Buenos días niños, hoy vamos a hablar sobre lengua y literatura de un tema importante que es el uso del diccionario. Como definición tenemos que es un libro de consulta donde presentan de forma ordenada las definiciones de las palabras y nosotros aquí estamos dando uso al tema anterior que miramos que es el abecedario. Sirve para revisar la ortografía, consultar el significado de una palabra y ampliar el conocimiento y su vocabulario. En la siguiente imagen veremos las partes que hay en un diccionario. Las palabras en el extremo superior de cada página indican la primera y la última palabra que encontraremos en las dos páginas. Buscamos en las dos páginas, si ustedes se dan cuenta en la flecha que está aquí y en la flecha que está acá indicando una palabra, en esta palabra dice que es la primera palabra que va a empezar aquí y la palabra acá es la última que termina. Sigamos, buscamos la letra inicial de la palabra, en este caso nosotros siempre debemos darnos cuenta que los diccionarios tienen pintado de otro color, puede ser claro o oscuro y estas son las letras iniciales con las que puede comenzar la palabra, en este caso es la A, que puede ser avión, puede ser aeropuerto y una infinidad de palabras y encontrar el significado. Pasemos al siguiente imagen. Nos dice que en el diccionario la palabra que se busca aparece junto a unas abreviaturas que informan la categoría gramatical a la que pertenece, si es sustantivo, adjetivo o verbo. En este caso, neumología es CF, neumonía es CF, neumotórax es SM y neuralgia es SF. Estas son categorías gramaticales, la cual nosotros vamos a ir descifrando. En el ejemplo anterior nos va a sacar de dudas y dice que junto a neumonía están las letras CF. Esta abreviatura significa neumonía, es un sustantivo femenino. Igualmente aquí CF es sustantivo femenino y aquí en neumotórax es CM, que no es sustantivo femenino, sino que es sustantivo masculino. Igualmente en las de acá. Pasemos a la siguiente. Tenemos aquí una palabra que hemos buscado en el diccionario que es liquidar y miramos que tiene varias aquí, una definición que es muy grande, ¿no es cierto? En este caso también nos presenta unos números que están puestos aquí. En algunos casos nos ponen números de esta forma, en otros casos nos ponen números romanos, en los cuales nos significa, significa que estos números son el número de resultados o son el número de conceptos que tiene esta palabra. En este caso nosotros tenemos nueve, nueve definiciones de lo que es la palabra liquidar. Muchas gracias. Esta ha sido la clase de lengua literatura.